Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Aprovechen y llamen Aprovechen y llamen Porque el combo viene completo ¿Qué es lo que lleva el combo para? Antes de hablar del tema Incluye el baño, corte de pelo, limpieza de oído, corte de uña, se le seca y se aplica perfume Excelente, seis beneficios que lleva lo que es a usted llamar que se puede ganar este certificado Y además, cada cuánto, cada mes hay que hacerle el grooming Si ustedes desean mantener un corte de pelo, las visitas deben ser mensuales Ah, mensuales Mensuales Bueno, pero usted ya la está preparando para diciembre Ya noviembre la está dando guapo y qué mejor, solo tiene que llamar Vamos a hablar de tos de las perreras ¿De qué es esto? Pues ya hemos hablado varias veces de diferentes tipos de enfermedades y síntomas que tienen los perros Pero muchas veces creemos que hay enfermedades que no requieren un seguimiento o tratamiento Muchas veces se toma como la tos algo que puede ser pasajero Así es, como bien ya nos referimos a tos, vamos a referirnos a una enfermedad respiratoria Como bien decís también, a veces dejamos pasar el hecho de que anda con tos y se le va a pasar solo En muchos casos puede ser así, pero en otros no Entonces aquí vamos a estar hablando de infecciones Este, que el principal signo es una tos seca Es una tos bastante, te puedo decir como fuerte Como el perro cuando se agita es que vienen los episodios de tos Entonces puede, esta tos también finaliza con un vómito al final Vas a notar que los dueños pueden confundir también que anda vomitando el perro nada más El vómito suele ser espumoso, blanquecino y puede ser abundante el fluido Entonces la gente puede confundirlo con vómito Pero al final el perro lo que anda es tos El origen principal puede ser bacteriano, puede ser viral también La importancia de la tos de las perreras es que puede ser delicada en pacientes que son geriátricos o muy jóvenes Donde su sistema inmunológico está comprometido También pueden verse afectados animales que están sometidos a medicamentos que son inmunosupresores Pueden haber otras condiciones, otras enfermedades subyacentes de la mascota Que también pueden hacer que esta tos que en muchos casos suele ser pasajera Se puede complicar a una neumonía complicada Ok, ya cuando existe una patología, obviamente un diagnóstico Y que sabes que tu mascota requiere un medicamento seguido, un tratamiento Pero hablamos de la edad, por ejemplo, al inicio que decías, o muy joven o geriátrico ¿Cuándo consideras joven? ¿Hasta tu edad? Para que alguien en la casa pueda decir, del rango, pues, ¿quién tiene mi perro en edad? ¿Y a partir de qué edad se considera geriátrico? Por ejemplo, población de riesgo a temprana edad, menores de 5 meses Menores de 5 meses Menores de 5 meses Ok Ahora, un perro ya se considera geriátrico a partir de los 8 años, tallas grandes Y 10 años, tallas pequeñas Entonces, debemos incentivar a que a partir de esa edad Se administren suplementos adicionales para evitar que el sistema inmune decaiga Vos hablabas de que esto se puede, los dueños pueden, si están atentos, pueden perfectamente confundirlos con que ha vomitado Pero también, muchas veces, hemos visto que vos decías, también, algo espumoso, algo blanco Puede ser cuando alga anda como garrapera, o que tienen algo pegado Exactamente O que no digieren bien lo que estaban comiendo en ese momento ¿Cómo diferenciarlo? O sea, esto es continuo O sea, esto es tos de las perreras, esto se vuelve continuo cada vez con esta manifestación o no Porque si no, tenemos tres opciones que te pueden, obviamente, confundir Exactamente Este, o sea, esta tos va a prevalecer, como te expliqué, cuando el animal está como excitado, agitado Ok Si salió a la grada afuera, al porche, empieza el episodio de tos Si llegaste desde la casa, se pone contento, empieza la tos Este, por lo general, también ocurre más en las noches En las noches empieza la tos intensa ¿Por la temperatura, señor? ¿O por qué? Lo frío empieza, la baja temperatura de la noche, irrita más la garganta Ok Entonces, esta tos puede durar desde cinco días, diez días, hasta dos semanas Eso es muy importante El tratamiento que se instaura, vamos a mandar antialérgicos, antitusivos, mucolíticos, espectorantes Y dependiendo del caso, vamos a necesitar una terapia antibiótica ¿Por qué esa diferencia entre esas pequeñas razas grandes con el tratamiento y también con la edad y obviamente con lo que ha mencionado, pues, con la parte de la tos? Sí, en el caso de nosotros los veterinarios, nos guiamos lo que son las dosificaciones Van a depender del peso de nuestra mascota Influye también las edades, hay medicamentos que podemos dar a cachorros Y hay otros medicamentos que no los podemos administrar en cachorros Porque van a provocar secuelas a largo plazo que van a afectar la vida y la calidad de vida de la mascota Entonces, por eso es muy importante, nosotros tomamos en cuenta el rango, las razas también ¿Hay predisposición? No hay predisposición, no existe Algo muy interesante y muy interesante es que sí podemos prevenirlo con vacunas Podemos vacunarlo, las vacunas podemos instaurarlas a partir de las novenas semanas de vida de la mascota Podemos instaurarlas y por lo general inmunizamos con dos dosis y para hacer una revacunación anual Y es simplemente, vamos a evitarnos el estrés con simplemente vacunar Y nuestra mascota, pues, va a tener mejor calidad de vida ¿Cuándo se vuelve? Pues, hablando del rango de edad que mencionaba En lo que puede ser, obviamente, que hay que tomar medidas Jóvenes, menores de 5 meses, ya adultos, mayores de 10 años cuando son perros pequeños Y de 8 años cuando son perros grandes ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Decías que pegar hasta una neumonía Una neumonía puede hacer que nuestro perrito fallezca Entonces, en estos casos sí puede ser grave Puede ser grave Este, podemos, se puede hacer que haya una lesión pulmonar también Que va a decaer la calidad de vida de nuestra mascota Una bronquitis crónica Entonces, eso es lo que debemos evitar O sea, pasó de toser de forma esporádica cuando se agitaba A toser, cuando hay neumonía, obviamente sabemos que es diferente Una tos más continua, puede llegar a su grado Bueno, hay fiebre también, cuando ya la infección es más severa Hay presentación de fiebre Esto es Si hay otros perros, se afectan, es contagioso o no Porque es una enfermedad respiratoria De hecho, el nombre, el nombre es tan infeccioso que el nombre se da Porque tos de las perreras En una perrera hay muchos perros Entonces, es tan fácil la contaminación que si hay varios perros Es muy probable que todos se enfermen Entonces, esto es muy importante lo que dijiste Cuando nuestro perrito tenga tos, por favor evitemos las caminatas Si tenemos más mascotas en nuestros hogares, por favor mantenerlos separados Por lo menos en un lapso de 10 días Que es supuestamente el tiempo que habita el virus y desaparece Y se puede transmitir a otros perros En el ambiente se transmite por gotitas Entonces, deben estar en un lugar en cuarentena Donde no tengan contacto con otras mascotas Porque si Ni agua, tomar agua donde pueden tomar ni agua Deben de tener sus comederos y bebederos aparte Para evitar la contaminación Y como les digo, es importante evitar los paseos Para evitar propagar más la enfermedad En estos tiempos donde el clima está variante Que hay calor, que hay frío Predispone más a que estas infecciones aparezcan Ok, y esto obviamente ya lo decía vos Uno de los factores que puede obviamente ayudar a que esto aparezca Es el clima, la lluvia y este cambio constante que estamos viviendo Pero muchas personas pueden creer que esto no afecta a las mascotas Y pueden pensar que los perros son inmunes a este tipo de manifestaciones En su salud, pero ya lo estás mencionando Y esto es algo muy contagioso en ellos Esto es algo que si no se cuida puede crear grandes consecuencias Y esto es algo que hay que llevarlo siempre al cuidado ¿Esto afecta a la salud del humano? No, no nos afecta a nosotros ni a los gatos Este... Pero importante, vacunar ¿La vacuna de antes para evitar... Mencionabas a las 9 semanas Y sabes que lo bonito, si a las 9 semanas Lo bonito de la vacuna es que tenemos muchas opciones Ok Hay presentaciones que se inyectan subcutáneas Son parenterales Hay otras opciones intranasales Y hay hasta una vacuna oral Bueno, y esto ya viene... O viene sola o viene en el paquete La sextupequintuple O sea, todavía no llega a esto No, viene aparte... O sea, viene a complementar la vacuna múltiple Porque en el caso de la vacuna múltiple Nos previene con los adenovirus Que también nos puede provocar infecciones respiratorias A valer que ese es el periodo de importancia de la vacuna En los primeros meses Exactamente Entonces, esta vacuna Contratos de la PRM Viene a complementar El calendario que normalmente aplicamos En el veterinario Antes Antes, te quiero decir Que no entraba como directo En el programa de vacunación de los perros Pero ahora estamos viendo Que un perro Que solo es Habita él nada más Y se está enfermando Entonces, vemos que La proliferación De las enfermedades Está más amplia Y algo muy importante Que estos virus y bacterias Están mutando Entonces, hay que asegurar La protección de nuestras mascotas Para evitar Pues, este Que la pasen mal Ok Algo muy importante Que estaban haciendo mención Es el hecho De que esto Puede tener una mutación continua Es el hecho De que obviamente El darle un seguimiento Para evitar que esto Pase a ser más grave Una consulta Cuando Cuando hacemos Muy bien Que cuando a una persona A un ser humano Le da un Refriado Cualquier enfermedad Respiratoria Tú sientes Más débil Te sentís Realmente más propenso Y tenés que dar un tratamiento Pues En las mascotas Pasa lo mismo Cuando puede llegar A tener Los perros Especialmente De esta tos De la perrera Se vuelve Como que más indefenso Su sistema Inmunolaja Y si estuviese Con garrapatas ¿Qué puede llegar a causar esto? Pues, porque muchas personas No están atentos A la parte No solo De la estética Sino que no están Pendientes de la salud ¿Qué pasa? Ok El hecho De que un virus Te bote más O menos Quiere decir Que tu sistema inmune Ya está Bajo Ok Ahí Los signos clínicos En el caso de nosotros Los síntomas Y en los perros Los signos clínicos Se manifiestan Cuando tu sistema inmune Está bajo Entonces ¿Cómo vamos a evitar? En el caso de los animales El simple hecho De estar estresado Es un detonante A que el sistema inmune Decaiga Entonces El perro ¿A qué nos referimos? A estrés Estrés puede ser En el ambiente Uno de ellos Puede ser la garrapata Si vos tenés garrapata Imagínate Como que anduviéramos piojos Vas a pasar rascándote Rascándote Estresado No va a querer comer Porque está Con la irritación En la piel Aparte Que la garrapata Chupa sangre del perro Se alimenta del perro Y transmite Otras enfermedades Entonces El hecho De que ande Garrapata Si es un Es un Manifiesta De que el perro Inmunológicamente Puede estar estresado Y ese estrés Va a bajar Las defensas del perro Abriendo la puerta A otras enfermedades Bueno Mi estimada Carol Como puede ser Nuestro amigo televidente Acuérdense Sigan llamando Para que se puedan llevar Estos certificados De estética O de grooming Que van completo Todo el servicio Para que usted pueda ver A su mascota Muy bello Muy bella Radiante Para esta época Ya de fin de año Y acuérdense Que esto es mensual Va en dependencia Pues obviamente Del pelaje Así es De la raza Y eso va en dependencia Estamos ubicados En vía progreso De los semáforos Vía progreso Hasta los otros semáforos 75 varas Hacia el lago Ok De semáforo a semáforo De semáforo a semáforo Excelente Ya está recortando La cosa era 85 varas Ahora son 75 varas Cada entrevista Son 10 varas menos Los invitamos Los invitamos A que nos visiten Este Tenemos Accesorios Este Tenemos laboratorio activo Servicio de ultrasonido Y este Les invitamos A que Siga Con la salud De su mascota Y por favor Que no nos descuidemos De los Más chiquitos De la casa Así es Porque obviamente También Usted que era Su mascota También está cuidando A los que juegan Con su mascota Que son los hijos Nos vamos a ir a una pausa Y agradecemos Mi estimada Carla Por habernos acompañado Esta mañana Y volvemos con más Entrevistas Este martes Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni